Pues ya tenemos otro juego táctico de SWATS. Asumiremos el papel de líder de un equipo de élite de armas y tácticas especiales. Tactical Squad Las historias de SWATS ofrece un nivel de realismo bastante decente por un alfa basado no sólo en la extensa historia de videojuegos estratégicos sino también en situaciones de la vida real en las que se ha sido necesario el despliegue de unidades similares. Los miembros de nuestro equipo se comunican entre ellos, responden bastante bien a las llamadas y luchan contra los enemigos. Manejarlos es bastante sencillo y está bastante bien logrado en el juego. Podemos dar órdenes bastante correctas pero hay que tener en cuenta que nosotros también estamos en plena acción y debemos encargarnos de nuestras propias tareas. Así que tendremos un papel activo en estas operaciones y seremos testigos de situaciones complejas como conspiraciones, actividades criminales y juegos arriesgados. Evidentemente no podremos superar los objetivos sin los recursos adecuados, tanto personales como materiales. Podemos reclutar a los profesionales mejor cualificados en función de nuestra misión, muy parecido como ready or not. Exploradores, tropas de asalto, antidisturbios, técnicos, francotiradores. También podemos configurar el equipamiento de nuestros agentes SWAT como materiales de la mejor calidad como pistola semiautomática, metralletas, fusiles automáticos, escopetas, una amplia variedad de medidas no letales, uniformes de combate, chalecos antibalas, escudos, antidisturbios, cascos, máscaras de gas, con gafas, sin gafas, mascarilla balística, dispositivo de comunicación, granadas, explosivos de alta potencia, botiquines de primeros auxilios, drones, dispositivos de hackeo y un montón de dispositivos electrónicos. Cada situación requiere de una evaluación meticulosa si pretendes terminar la misión sin bajas. De manera que deberás prestar atención a las instrucciones y analizar toda la información de la que dispongas antes de saltar a la acción. Prestar atención a lo que nos rodea o sufriremos las consecuencias. Tendremos variedades de misiones con diferentes objetivos como eliminar a terroristas sanguinarios, capturar a criminales despiadados, rescatar a rehenes indefensos, descubrir información valiosa, eliminar a los hostiles de ubicaciones claves. Vamos, que nos embarcaremos en misiones de solitario o con la ayuda de nuestros amigos en el modo cooperativo. Y avanzar con cautela, pero sin pausa y con la cabeza fría para completar cada misión. Una buena estrategia será la clave del éxito en este videojuego. De momento la demo solo nos permite jugar una misión de varias maneras. Os dejo este gameplay editado para que lo disfrutéis. Un saludo a todos. El silencio de los Hansons. Haré un resumen rápido, ¿vale? Que yo de inglés no sé mucho. Vamos a conocer a una familia un poco guarra. Por lo visto son tres hermanos, Jeremy, Kaiden y Lucas, que descuartizan y se comen a sus víctimas. Parece ser que siempre dirigen a mujeres. Será porque su carne es más sabrosa, me imagino. Bueno, tampoco quiero saberlo. La madre también vive ahí, por lo visto, es cómplice de sus crímenes y seguramente disfrutes de ello. Tanto viéndolo, haciéndolo o cocinándolas como guisado. A saber. Vamos, que son unos criminales de la hostia. Y tienen como rellenes unas chicas preciosas llamadas Camila y Cali. Y vamos a salvarlas. Bueno, si siguen vivas ahí aún. Porque igual nos toca probar el guisado. ¡Vamos a ver! Ahora mismo estamos en la parte de detrás de la casa. No se puede abrir la puerta. A ver si la puede abrir mi compañero. No se puede abrir la puerta. Ahí, ahí. Vamos. Ahora, Carlito. Vamos para allá. Vale. Miles, clear. La ambitación tiene mala pinta. Una habitación roja con cámaras, seguramente graben ahí gorrinadas de las buenas. Seguro que atan ahí a la madre y se la zumban entre los tres hermanos. Vale, aquí tenemos unas pruebas, unas fotos. Venga, ahí ataca, lo que has que grabar. Capit. Venga va, ponte dos. Ahí hay uno. El baño. Sangre, un hacha. Me maté de béisbol, mira. De The Walking Dead. Take him into custody. Got it. Clear it, go, go. On it. Move, breach, with shotgun. On my way. I'm under fire. Go. All clear. It's clear. Miles, clear here. Deckard, clear. Get down and show you take him into custody. On. Suspect neutralized. Let's move. At your sex. Cover. Got it. All is well now. Civilian restrained. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tomatito pal guisao. ¿Qué quieres, llorón? ¿Qué quieres, llorón? ¿Qué quieres, llorón? Bueno, vamos a bajar su tanto de lo que hay. ¡Roger ahí! Si pasáis vosotros delante, mejor. No quiero recibir un balacón. Vale, mira, a ver. All clear. Fotitos. Entry team to talk. Evidence found. Roger that. Ya no hacen fotos de las víctimas o algo. Foto. La graban. Hijos de puta. Me de dos hijos de puta. Explosives and gas. Ahí, ahí, ahí. Setting charge. Fire in the hole. Vamos. Vamos. Moving forward. Me voy a meter a ser lo cabrón. En posición. Ya no, no. All clear. Entry team to talk. Suspect neutralized. No, esto... No, 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 no. Put your hands together. Entry team to talk. Suspect neutralized. ¿Qué si enviéramos a alguien? ¡Hostia! Cierra... Nueva habitación ¿Qué pasa, nenas? No hay más pruebas que recopilar ¡Abrir esa puerta! ¡Abrir esa puerta! Vale, eso da afuera Todo claro, lo que hay en el garaje este No se ha caído la puerta No se ha caído la puerta Está abierto... ¡Hola! Ríndete, va, venga ¿Qué haces? Sí, llora con el arma en mano, eh ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Todo claro! ¡Codo claro! No... ¡Abrir! Un pequeño bug. Ah, los fusibles. Ah, se puede apagar la luz y todo. Igual que Radio Ornod. Bueno, Radio Ornod no sé si se puede hacer. Igual ese era el otro. El Zero Hour. Si os interesa el video, tengo unos pocos. Interesante, es un videojuego táctico bastante... bastante chulo también. Puedes llevar un perro y todo. Hola mami. Joder, siempre entro en el puto baño. En la misma habitación... ... 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